Yo también fui piedra en el camino de alguien, ¿saben? Soy de esos que no están preparados, pero sí están muy dispuestos. De los que son un poco menos malos para ser un poco más buenos, de los que no califican para seguir a Jesús, pero aún así lo siguen. No entienden que el reto es parecerse a Jesús en un mundo que no se parece a Él. A mí si me llevas la contraria, yo te llevo besos, brother. A mí me piden mis frutos y ellos se pudrieron antes de madurar. Yo sueño y sudo por imitar a Cristo, no a los cristianos, disculpen. Él dijo que sus seguidores serían conocidos por su amor y misericordia, no por sus pancartas de protesta, juicios acelerados, y nociva confrontación a la cultura que no les aceptara. Tampoco dijo que iban a ser perfectos. El religioso hoy predica la eternidad, pero vive como si nunca quisiera llegar a ella. Se quejan de todo, pero no lo dan todo. A la gente falsa, la verdad los aplasta. Yo sueño con ganarme ese título en verdad, representarlo a plenitud, vivirlo en veracidad. Y solamente al final voy a saber si lo hice bien o lo hice mal. Yo quiero ser luz en el mundo, no la estrella de una iglesia. Yo quiero que la gente siga sus sueños, no mis sueños. Yo no quiero motivar, yo quiero inspirar. Yo me prefiero loco que al mundo no le alcance para mi terapia. Yo no formo parte del multinivel celestial. Me quisieron meter en su mole y se los rompí. Un, dos, tres por todos mis amigos que están escondidos detrás del disfraz de buenos religiosos. Yo no me disfrazo de perfecto. Yo no soy de los que hablan en lengua si no controlan la que tiene. Disculpe, don religioso, pero cuando me juzgas a mí en realidad, te condenas a ti. Yo soy de los que tienen ego. Y de los que diariamente trabajan con ese monstruo y a veces pierdo la batalla. Soy de los que deja famélico a sus demonios para que no crezcan. Soy de los incongruentes y de los que aún tienen mil heridas por sanar y qué mejorar. Yo prefiero las palabras altisonantes a decirte hola, hermano, con odio y envidia en el corazón. Soy de los que piensa que no hay éxito cumbre, que no se puede alcanzar de rodillas. Soy de los que tiene amigos muy malos que no saben que son buenos. Y amigos buenos que pueden llegar a ser muy malos. Y con ellos comparto mesa y vino. Hay vidas que son un ejemplo y hay vidas que son una advertencia, pero carajo, hay que aprender de ambas. Yo soy de los que sacan los colmillos si te metes con los míos. Esta obra que tú ves todavía no está terminada y se sigue perfeccionando. Y yo no soy el alfarero, sino el barro. Es moldado por el artesano. A mí no me moldean las opiniones del mundo. Y es que caray, qué momentazo es aquel cuando comienzas a hacer para dejar de demostrar. Prejuicios baratos que compra la gente barata para verse supuestamente caros. Nuestros prejuicios modernos, la postiluminación y la severa ignorancia con la que miramos las escrituras, nos ha llevado a trivializar la verdad y convertir su caminar en un par de historietas mágicas y no en la profundidad con la que deberían de mirarse y vivirse. Disculpen, citar un versículo y solamente pegar gritos de que la Biblia dice, les prometo que no siempre será efectivo decirle al mundo que según Juan, Barco, Pedro, no va a ser suficiente. Tú debes de ser la Biblia viva de los que no la leen. Dios es más grande que un simple concepto encerrado en un apellido, en una denominación, en una tradición, en un edificio hecho de metal. Quieren meter a Dios en una caja. Dios es Dios de todos, de todo. No solo de los cristianos y de los judíos. Y yo no creo que él sea muy fan de los religiosos cuando los religiosos son los que pusieron a su hijo en un madero. Dejen de separar al mundo llamándole secular. Dejen de separarse en una burbuja para supuestamente no ser infectados. Qué fácil es pensar que estás iluminado cuando en realidad caminas con la luz de otros. Ya son muchas ovejas, ayúdame, cuídame, órame. Hay quienes no pelan a sus ovejas y no las trasquilan, ¿verdad? Se supone que sobra alimento y esos dientes de leche hace mucho debieron de haberse caído. Este mundo ya no necesita ovejas, sino necesita más líderes. Líderes dispuestos a vivir la batalla en todos los flancos. El llamado no es un picnic para comentar el mundo y decir cómo el mundo está mal. Y gracias a Dios nosotros estamos bien. No quieren ir a la batalla y se justifican que desde su trinchera hacen lo que pueden. No, pues, desde la barrera el toro no se ve peligroso. Y gritar desde ahí, ole, ole, cualquiera. Olvidaron la palabra amor y misericordia y la cambiaron por apóstata y falso profeta. Es que es muy triste ver cómo hay personas que festejan las derrotas ajenas por falta de victorias propias. Queridos, déjame darte un consejo. La victoria está entre lo que piensas y sientes. La batalla entre lo que quieres y haces. Y la gloria entre el por qué y para qué lo haces. Nadie va a encerrar a los responsables de tus inseguridades. No hay historia humana más triste que la vida de un hombre que una hoja en blanco. Y otro hombre escribió en ella porque su dueño fue un cobarde que toda la vida estuvo enjuiciando a los demás. Vámonos dando cuenta, queridos. El malvado culpa a Dios. El religioso al diablo. El fariseo al dinero. El legalista, el libertario. El necio no sabe a quién culpar. El soberbio culpa a los demás. Y en la tumba del soberbio está encerrado el necio. Ahí está enterrado el necio. Yo creo en el amor sin condiciones. En el amor a los enemigos. Creo en el amor sin un listado de pruebas para definir si alguien merece o no merece tu abrazo y bondad. El amor no es un examen que se aprueba. No es un casting sobre la dignidad.